Bueno, sin duda alguna que los juegos pirotécnicos son sumamente peligrosos, para nadie es un secreto los daños extensos que causan en las manos, en la cara, en los ojos, desde una abrasión, por ejemplo, leía hace un par de días que pueden causar desde una abrasión en la córnea hasta daños tan extraordinarios que obligan a extirpar los ojos y cada año hacemos el llamado a los padres de familia sobre las quemaduras, pero nos referimos, cuando empezamos en quemaduras pensamos en estos juegos de pirotecnia, pero también se pueden dar en la casa, en la cocina, por fricción, y para hablarnos del tema, hemos invitado esta mañana al doctor Omar Bustamante, él es el jefe nacional del programa Salud de Adultos de la Caja del Seguro Social. Doctor Bustamante, buenos días, bienvenido a Radio Panamá, denos esas recomendaciones, esos consejos de prevención ante estos accidentes que son muy frecuentes, sobre todo en esta época del año. Hola, muy buenos días, gusto en escucharla Mirna, y saludos a todos los radioescuchas, bueno, sí, es un tema muy importante en lo que son las fiestas de fin de año, ya que cada año se elevan más las estadísticas de accidentes en casa por quemaduras, que son principalmente en aquellos pacientes menores de cuatro años, los cuales muchas veces no le prestamos mucha atención, o no los vigilamos, y hacen algún tipo de travesuras, por decirlo así, y se cometen entonces accidentes que pueden marcar el resto de su vida. Es muy, es bien importante señalar que no solamente se va a ver en los infantes, también vamos a ver en personas adultas, porque muchas veces no cumplimos con las reglas para poder realizar algunas actividades, eso incluye desde que estamos en la cocina, hasta en la decoración de un árbol, o de cualquier otra decoración de Navidad, y también a la hora de estar utilizando juegos pirotécnicos, que no solamente lo vemos en el mal uso de los niños, que es muy importante esa parte, pero también en el uso de los adultos, porque muchas veces estamos bajo el efecto del alcohol cuando vamos a manipular este tipo de artefactos, y esto puede provocar en algún momento un daño también irreversible. ¿Cuáles son los escenarios más frecuentes, doctor Bustamante, en el hogar, en las fiestas de fin de año? Ok, los lugares más importantes, vamos a iniciar por lo que es la cocina, que es donde siempre vamos a tener esa actividad en estos días de por lo menos el 24 en el día de Navidad, y el 31 ya para la víspera de lo que es el año nuevo. Como sabemos, nos gusta preparar muchos alimentos, y estamos en varias actividades a la vez, y vamos a tener desde fuego de una estufa o un fogón, como también podemos tener sustancias ya calientes, como puede ser agua, que muchas veces utilizamos para calentar y hacer tamales o algún otro hervido. También vamos a tener lo que son aceites, porque hay algunas personas que también utilizan el aceite para poder freír ciertos alimentos. Entonces, todo este tipo de cosas, a veces no nos percatamos, y podemos tener accidentes que se pueden prevenir. De igual manera, también es importante que revisen todo lo que son la parte de electricidad en lo que son sus artículos o adornos navideños. Muchas veces utilizamos o reutilizamos todos los años lo que son las extensiones de luces de Navidad, los cuales a veces pueden tener lo que son cables sueltos, o algunos bombillos están rotos y podemos ocasionar cortaduras, o también podemos tener accidentes por electricidad, ¿verdad? Otra cosa muy importante que también utilizamos mucho en los adornos navideños son velas, y las velas que se utilizan mucho también en la parte de lo que son las coronas al viento. Estas velas deben ser utilizadas y deben de estar en un lugar donde no estén al alcance de los niños, porque muchas veces ellos, por estar curioseando, vamos a ver que ellos van a llegar a la cima de lo que es la vela, y podemos provocar un incendio. También es importante ver que hoy en día, como estamos en tiempos de pandemia, hemos visto que utilizamos mucho alcohol, gel alcolado, aerosoles, que al no estar bien secos en nuestra piel, y si nos acercamos a lugares donde hay fuego, podemos también ocasionarnos unas quemaduras bien importantes en nuestras zonas del cuerpo. Doctor Bustamante, le saluda Alexandra, y precisamente por ahí va mi pregunta, porque tengo el caso de una persona que conozco, que hace unos meses sufrió un accidente precisamente en su casa, se incendió su casa, y fue producto de eso que usted acaba de describir, y que no le prestamos atención, haberse rociado alcohol como parte de este protocolo que ahora todos tenemos con la pandemia, y proceder a freír algo en su estufa, un accidente terrible que la mantiene todavía hospitalizada y recuperándose de severas quemaduras, afortunadamente es una persona joven y fuerte, y se va a recuperar pero con secuelas terribles, entonces me quiero enfocar un poco por la cocina antes de seguir con los otros temas, y esos cuidados que tenemos que extremar, porque a veces es un mínimo descuido que nos provoca una tragedia como esta, o una tragedia con niños, o a veces cuando hay una quemada, entonces procedemos con remedios caseros que empeoran la situación, y quisiera que usted nos diera algunas recomendaciones, empezando porque no debe haber niños en la cocina, ¿no? Así es, bueno, regresamos nuevamente a la cocina. En la cocina no deberíamos tener entonces lo que es el alcoholado, aerosoles, o el alcohol, ya que vamos a estar en contacto directo con lo que es el fuego. En la cocina debemos lavarnos muy bien las manos con agua y jabón, para tener esa desinfección y poder manipular los alimentos, que ese es otro tema muy importante dentro de la cocina. Con respecto a los accidentes, ya sea porque tenemos mascota, tenemos niños, niños, tenemos que hacer una división. En este lugar hoy no se puede entrar porque estamos haciendo cierta cantidad de actividades que es de adultos, y así poder evitar que vamos a provocar estos accidentes, ¿verdad? Por lo menos si tenemos mascotas, no es un área para tenerlas en estos días porque vamos a estar en varias actividades a la vez, y muchas veces son mascotas bien pequeñas, las cuales van a estar por encima de la vista en ese momento. Entonces cuando vamos caminando podemos tropezar y podemos llevar alimentos bien calientes y podemos entonces ocasionar una quemadura tanto a nuestras mascotas, que también son parte importante de nuestra familia porque ya son miembros de la familia, y también para nosotros mismos, o hasta una tercera persona que esté en la cocina. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Siempre también estar atentos a que la cocina, lo que es la estufa, no haya derrame tampoco de sustancias que también puedan hacer que resbalemos en algún momento, tratar de secar todas las superficies que vamos a estar utilizándolas. También el fuego es muy importante. A veces utilizamos, por querer hacer las cosas más rápido, utilizamos mayor cantidad de fuego, pero no es la idea. La idea es que tengamos un control de todo lo que vamos a hacer. Por eso debemos organizarnos durante el día previo a, o el mismo día de hacer todas estas actividades, tener un horario para hacer todas las actividades que tenemos que hacer. sino que estamos acostumbrados a que todo lo hacemos al mismo tiempo y a última hora, lo cual no debería ser. Hablemos del uso de las bombitas y de las estrellitas también. Me quedó pendiente lo de los remedios caseros. Los remedios caseros, esos remedios caseros, bueno, realmente... Mantequilla. Todo tipo de remedios caseros que utilicemos principalmente en lo que son las quemaduras. Muchos estamos dados a lo que es la mantequilla, usamos pastas de dientes, entonces hacemos una quemadura química adicional y comenzamos a colocarnos muchas veces en el interior del país, utilizamos hasta lo que es el café y no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque estamos dañando aún más las capas de la piel y estamos cubriendo y contaminándola más. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos este tipo de quemaduras, es buscar un grifo y colocarnos abundante agua ambiente. No tiene que ser un agua helada de la nevera porque también podemos provocar entonces una segunda quemadura que es por el agua muy fría. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a utilizar. Principalmente lo que vamos a hacer en este momento es agua, ya sea por una herida cortante, por una quemadura, siempre vamos a utilizar abundante agua fresca y si hay algún tipo de sangrado, utilizar una presión en esa herida, ya sea con una gasa o con una toalla, algo que tenga un pedazo de tela pero que sea limpio. Y debemos acudir entonces a un centro médico para que nos haga una mejor revisión y así poder tener un buen tratamiento. De igual manera con las quemaduras, tratar de que esa quemadura se cubra pero al cubrirla la vamos a hacer con un paño que sea húmedo. No puede ser seco porque a la hora de que lo vamos a colocar, vamos a ponerlo en esa área donde va a estar seca y a la hora de retirarla para poder ya revisar en un centro médico, entonces vamos a tener una lesión mayor. Así que también tenemos que tener cuidado cuando vamos a cubrir esas heridas. Yo soy doctora Bustamante, que usted quiere referirse específicamente también al tema de las bombitas, que en todas las casas siempre las hemos tenido desde siempre, y las bombitas, lo que tienen que ver con las estrellitas, que también se venden con tanta frecuencia, y yo incluso recuerdo un episodio de mi infancia que uno de mis hermanos tuvo un accidente con una estrellita, la estrellita fue a dar a una cortina y la cortina se desprendió y se fue a caer a la piel de mi hermano y pues ahí se quemó y fue una situación bastante delicada. ¿Qué cuidados tenemos que tener con las estrellitas cuando las empezamos a usar en casa? Ok, principalmente las estrellitas, a pesar que uno las ve muy inofensivas, sigue siendo un artículo que es pirotécnico y por ende es con fuego, así que vamos a tener siempre esa peculiaridad en los accidentes, que utilizamos a una estrellita, se la damos a un niño menor de cinco años, por decir algo, y ellos solamente están viendo la luz, realmente no tienen por qué manipularla, solamente con que un adulto la encienda y esté a su lado para que él observe cómo se hace el efecto de la luz es suficiente, no hay que darle nada a ellos porque vamos a poder provocar un incendio o una quemadura a esa misma persona o a personas que estén alrededor nuestro. Y así mismo son las bombitas, hay que tener un lugar establecido para quemar las bombitas por adultos y que en ese lugar no esté en contacto directo con el resto de los adultos o de algún otro artículo donde haya gas, donde haya algo de material inflamable. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas presente porque a veces, bueno, esperamos las doce de la noche, queremos todos, queremos encender luces, queremos usar luces de bengala que también son muy utilizadas hoy en día, si las ven en los semáforos las están vendiendo como si eso fuera un, no sé, una botella de agua. Entonces no hay una regulación en esa parte. Las luces de bengala son estas que vienen como en unos tubitos bien delgados. Tú las enciendes y cuando vas a encenderla, obviamente que ella va a lanzar una bengala, pero esa bengala tenemos que saber hasta dónde va esa dirección porque también la podemos tener en nuestras manos y podemos estar dentro de una casa y esa luz obviamente va a buscar su dirección que no sabemos cuál es y provocar un incendio. En lo que ya respecta a lo que son ya la parte de cohetes o las coreas de cohetes o las cajitas ya de luces que también utilizamos, es importante de que cuando las van a comprar vayan, hablen con el personal de la pirotecnia y así poder ver todas las instrucciones que ellos tienen para poder, o las recomendaciones que ellos dan para poder utilizar esto en casa. Siempre es importante que cuando usas este tipo de cajitas tengan soporte por lo menos a los lados para poder que no se muevan porque muchas veces no son muy estables porque son cajas pequeñas. Si bien se ven en fiestas ya más grandes donde sí hay un personal especializado para poder quemar lo que son este tipo de juegos pirotécnicos, nos damos cuenta que ellos también muchas veces a pesar de todas las medidas de seguridad que ellos tienen, a veces se pueden provocar accidentes. Así que imagínense una persona que no es experta o que no todos los días está haciendo ese trabajo de juegos pirotécnicos y bueno, por emoción lo hace en el momento pero no sabemos las causas o las consecuencias que vamos a tener con el mal uso. Y también hay que ver muy claramente que las personas que van a usar estos juegos pirotécnicos deben ser personas designadas así como cuando designamos a un conductor por haber tomado licor. Bueno, así mismo porque hay personas que ya están bajo el efecto del alcohol, vuelvo y repito, y pueden ocasionar accidentes. Doctor, es que precisamente cuando pensamos en estos accidentes nos enfocamos en los niños porque son precisamente los casos que más nos llaman la atención y los que salen en las noticias, pero también ustedes reciben casos de adultos que por descuido a veces o por estar bajo los efectos del alcohol sufren quemaduras severas, ¿no? Yo creo que los daños bien los describía Mirna al inicio de la entrevista pero creo que antes de finalizar sería bueno que usted reitere ese llamado al cuidado y a los efectos que este momento de diversión puede al final producir, ¿no? Así es, bueno es muy importante que toda aquella persona adulta responsable también haga su horario o haga su itinerario para cuando va a quemar este tipo de artefactos de juegos pirotécnicos en lo que respecta a la parte ya festiva, ¿no? Este, también y tener un área específica para eso que vea alrededor qué es lo que hay que no se dé ningún tipo de contacto con ningún material inflamable esa es una en la parte de la cocina los adultos también sufren muchas quemaduras porque este estamos haciendo múltiples actividades como dije anteriormente así que todo este tipo de personas tienen que tener mucho cuidado organizarse claro el tiempo a veces es muy corto para realizar para querer hacer todo lo que tenemos que hacer en la cocina pero es mejor hacer las cosas bien pausadas y no llegar a ser todo acelerado y llegar a las 12 de la noche en un cuarto de urgencia porque no podemos celebrar ya que tuvimos un accidente antes de hasta de consumir nuestros propios alimentos doctor Bustamante yo sé que usted siempre está muy preocupado por el tema de la alimentación también y también está encargado como dijimos al inicio del programa de salud de adultos de la caja alguna recomendación que usted quiera enviar que sea contundente con el tema de la alimentación y de los desórdenes que hacemos en estos días bueno si es correcto en la parte de la alimentación es importante de que preparemos y manipulemos estos alimentos de la mejor manera para poder que no se vayan a hacer una contaminación cruzada y de igual forma no hacer una intoxicación muchas veces estamos dado a que esperamos hasta las 12 de la noche y la mayoría de los comensales en nuestras casas a veces son los adultos mayores no debemos esperar hasta las 12 de la noche para darles alimento porque no es lo no es lo adecuado para nadie debe ser esperar a las 12 de la noche porque cada entre más tarde la alimentación para poder digerir es más lenta y si vamos a consumir bebidas alcohólicas con mayor razón vamos a hacerlo más lento aún este este metabolismo así que debemos de ver la forma de que tener un horario un poco más temprano para alimentarnos no no tratar de 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 querer comernos el mundo en un par de horas recuerden un plato exacto exacto porque ya el o sea y los otros 365 días del año que vamos a comer o sea todos los días tenemos que comer así que podemos comer moderado y vamos a disfrutar bien los sabores las texturas las combinaciones así que yo les recomiendo de que seamos un poco más mesurados en este en este aspecto que podamos distribuir esos alimentos y poder disfrutarlos de la mejor manera porque de igual manera a veces dicen barriga llena corazón contento pero créanme que si comemos mucho también vamos a quedar con una gastroenteritis o una intoxicación y el corazón no lo va a agradecer tanto exacto y vamos a quedar igual en un cuarto de urgencias que pudo haber sido evitado doctor Omar Bustamante jefe nacional del programa de salud de adultos de la caja de seguro social gracias por estar esta mañana y que pase usted una excelente fiesta con su familia igual para todos hasta luego que pasen buen día gracias doctor son las ocho en punto de la mañana